Estamos con una contadora municipal, con Belén Dolagaray. Bueno, Belén, ayer el municipio de Jusnich es un buen desenredamiento que planteó la provincia. Explícanos un poquito cómo es este tema. Bueno, en realidad lo que se firmó ayer fue una prórroga para un convenio que ya se había firmado en el año 2010. A través de un decreto en el cual la provincia lo que hizo fue refinanciar deuda que tenía el municipio, diferentes municipios con diferentes organismos. En ese momento se refinanció una deuda por 8.900.000 pesos que se prorrogaba el descuento de coparticipación que se hacía durante, que tenía que empezar a regir en enero del 2012. Ahí la municipalidad se vio beneficiada porque créditos que estaban dolarizados se especificaron al tipo de cambio del año 2010 y a su vez se refinanció en un periodo mayor de tiempo. Ahora lo que se hizo fue firmar una prórroga que los descuentos de coparticipación por ese endeudamiento recién empezaban a regir a partir del 2014, en vez de que sean en este año 2012. Y a su vez se sumó un nuevo crédito que tenía el que encontrar con el municipio que fue para la repagamentación de las calles, que se estaba descontando y empezó a... se sumó a este desendeudamiento. Por eso quedó en 10 millones, lo que en un momento se había hecho por 8.900.000. O sea que el municipio comenzará a pagar en 2014. En 2014, exactamente. Sin duda una medida muy importante de la provincia que beneficie directamente a Junín y a otros municipios. Exactamente. Más que nada el beneficio, o sea, se descomprime el pago por un año más y a su vez, o sea, el beneficio general se disole en 2010 con la firma del convenio, con la pacificación de estos créditos. Lo único que se firmó ahora fue una prórroga para el descuento de estos pagos del servicio de la deuda. Bueno, y esto realmente permite para lo que vendrá acomodarse y ajustarse mejor para poder pagar eso cuando llegue en el 2014. Exactamente, exactamente. Preverlo ya en el presupuesto del año 2013, ya como sabíamos de esta firma de este convenio, ya teníamos los borradores y el decreto ya estaba, ya no se presupuestó el pago de esta deuda. Recién lo vamos a tener en cuenta para pagar en el año 2014. Gracias.